De mi pluma escurre sangre, copas de vino, sigo fiel a tu contraste, amante de lo perdido Cae la noche, el efecto deja de esconderse, el afecto femenino no me agrada, me enloquece Otoño amargo, largo invierno, tan frío como el primer beso en tu cuerpo en primavera Perdido en el contexto, contesté con vertigo, con coñaques, pero tranquilo a que muera Me salte las normas que me honran como ser, entre tantas distinciones difícil conocerme Fúnebre, vierte tu sangre en copas, por las que he bebido yo el elixir de tu cuerpo Una más, por otra de mis páginas, que lastimas y la lágrima lastima Querida, incítame a hacer cosas lujubres esta vez, como muertes en martes, en martes partí de mis tres Con sentido, ready me, el vil sentido de vivir, oh shit, motherfuck, indefinir It's line street, solo por placer escribo, solo déjame estar con un whisky en las rocas, blue soul Me expreso de mis recuerdos, pero noto la libertad, en el momento prision break y en un futuro que más da Beso y palpo con vértigo a la luz de oscuridad, navego entre colores, busco el prisma de tus pupilas Vi mi talento en una esquina y yo creo en lo que veo, pelos mitomanos reinan en un mundo de ciegos Sufro de insomnio, estoy soñando despierto, aquí no hay cuentos de hadas, es más, ni siquiera hay cuentos Escucho mil lamentos y pocas carcajadas, consciente de que el cuerpo es tan solo el disfraz del alma Aún así cargan máscaras, ya no confío en sus caras, planean apuñalarme, pero me sonríen sus armas Dame la espalda man, que yo confío en mi sombra, y serás un cadáver más bajo su alfombra Yo vine a escupirte whisky después de haber bebido a un fora, cerdo tus creencias, a mi no me sugestionan ¡Gracias! ¡ Brasil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!